Tu punto de encuentro, aquí nos vemos. Y continuamos en tu punto de encuentro porque lo prometido es deuda. Ya les habíamos dicho que tenemos un tema muy interesante para todas aquellas personas que son ciudadanos, o sea para todos. Está con nosotros María Isabel Arroyave, ella es contadora y nos va a enseñar acerca de la declaración de renta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno María Isabel, es un tema que a todos nos compete y que cada vez nos compete más porque cada vez se va bajando el monto, los topes, entonces todos vamos a terminar declarando renta. Prácticamente la ya no está buscando es eso. Sí, ese es el objetivo. A ver, ¿qué es la declaración de renta? Arranquemos por eso. Bueno, la declaración de renta prácticamente lo que hace es pagar un impuesto, ¿cierto? Pagar un impuesto por unos ingresos que se perciben durante un año, un año grabable que hablamos, un año corrido. ¿Y cuál es la diferencia entre pagar una declaración de renta en persona natural y persona jurídica? Lo que pasa es que supongamos la declaración de renta te graban es única y exclusivamente por los ingresos, mientras que la persona jurídica graban es a todo el patrimonio, todo, o sea cuenta ya como todo el sistema contable, tributario y financiero para poder decir si pagas o no el impuesto de renta. Y hoy vamos a hablar acerca de las personas naturales. Bueno, entonces yo trabajo, tengo unos ingresos, digamos que legalmente registrados ante el Estado, es decir que la DIAN sabe la platica que a mí me está entrando cada mes, pues porque la declaro, porque... No, a ver, te cuento más o menos. La DIAN lo que está haciendo ahora es que cruza toda la información, ¿cierto? Entonces empezamos cuando para el impuesto de renta siempre empiezan las personas jurídicas, ¿sí? Entonces lo que hay en ellos con los medios magnéticos es lógicamente reportar ante la DIAN las personas o a las personas aquellas a las que les impuso o les pagó una plata, ya sea por ingresos, por salario, por muchas cosas. Entonces lo que hacen es lógicamente reportar por prestación de servicios, por honorarios, por comisiones, por rendimientos financieros, las entidades bancarias, por muchas cosas. Estas cédulas lógicamente pasan a la DIAN y efectivamente la DIAN es la que dice, listo, según lo que reportaron los medios magnéticos, tú debes declarar porque tienes tantos ingresos y cumpliste con los topes. Hablemos exactamente de ese tope. En cuanto al tope bancario, ¿cuánto es el tope que yo, si consigné en mi cuenta anual, entonces ya me dicen, usted tiene que declarar renta? Listo, bueno, la norma ahora está muy clara, o sea, para declarar renta se siguen como cinco pasitos más o menos. Uno, que el patrimonio bruto, inmediatamente al año anterior, si estamos hablando ahora para saber si declaro o no, ahora 2019, es todo lo que yo haya recibido durante el primero de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. Ah, o sea, que eso es vencido. Eso es vencido, siempre es vencido. Claro, sí, siempre es vencido. Bueno, pues, ¿cuánto equivale un VT? O sea, yo escucho mucho esa palabra, pero yo digo, carajo, y bueno, ¿y cómo mido yo eso? No, exactamente, mira, lo que hace la VT es una unidad de valor tributario, ¿sí? Lo que hizo, pues, como el gobierno nacional con esa VT fue como homogenizar y estandarizar los valores financieros y tributarios. Entonces, lo que hacemos, lógicamente, es que la DIAN con el DANE me actualiza ese valor. Y en este momento, ¿cuánto cuesta? En este momento se está como en 33 mil 430 pesos cada VT. Bueno, María Isabel, pero es una combinación, entonces, de patrimonio y de ingresos. Vamos a suponer... O sea, ahí estamos hablando de que cualquiera de las cinco cosas, o sea, sea que cumpla por patrimonio, sea que cumpla por ingresos, sea que cumpla por consignaciones, tengo que declarar por cualquiera de los tres. Vamos a suponer que yo tengo... No, no, uno. Con un cumplir uno, tengo que declarar. Yo tengo un apartamento de 500 millones de pesos, pero el año pasado no me ingresó ni un solo peso. ¿Tendría que declarar? Sí, claro. La otra posición, me ingresaron la otra situación, me ingresaron 500 millones de pesos, pero no tengo ni carro, ni casa, nada. Pero declarar una cuenta bancaria. Es que ahí es lo que tomamos. Cuando yo digo o tomo en cuenta el patrimonio, la idea es muy clara, el patrimonio me suma que propiedades, sea bienes o inmuebles o muebles, o sea, vehículos, propiedades que yo tenga, acciones que cumpla en cualquier sociedad que tenga, que tenga o sea asociada a una cooperativa, sea asociada a cualquier entidad que tenga un tipo de acciones. Lógicamente también cuentas bancarias, o sea, lo que tenga en cuenta de ahorro me suman como patrimonio. Entonces es un cúmulo y es una suma de varias cifras que uno dice, bueno, cumplo con el tope. Bueno, Isabel, cuando yo... a mí me consignan 30 millones de pesos y retiro los 30 millones de pesos, ¿moví 60 millones? ¿Esa es la interpretación que le dan o eso es mentira? Eso es mentira, eso es mentira, no. O sea, tengo 30 millones, los consigné, pero por eso mismo. O sea, cuando uno dice, bueno, tengo que declarar, es lógicamente la consignación, independientemente de que la saque, porque dentro de las... Pues como la norma contable que dicen sí, o sea, tú tienes efectivamente el ingreso, pero también tenemos el costo y el gasto. Entonces muchas veces cuando tú tienes ese tipo de consignación, tú antes la dian, puedes explicar en qué lo gastaste. Entonces ahí no tiene que decir uno que es que tengo 60 millones. No, o sea, tengo 30 millones que me consignaron, pero me lo consignaron por esta y esta razón. Entonces ahí explicas tú por qué no son 60 millones. Tú mencionaste ahorita, dentro de los cinco pasos, las tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona lo de las tarjetas de crédito? ¿Cuáles son los topes? ¿O por qué la dian dice, bueno, esta señorita movió o este señor movió tanto en tarjetas de crédito? Ya declara. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que es eso, consumo de tarjetas de crédito. O sea, que tú en el año hayas tenido compras, sea que cada, digamos, mensualmente, tú tenías un consumo de 3 millones 800, efectivamente tienes que declarar. ¿Por qué? Porque cumples el tope de los 46 millones de pesos dentro de todo el año. Es el consumo. Compras, consignaciones que pagas. 46. Exactamente, 46 millones de pesos. Bueno, María Isabel, yo nunca, vamos a suponer que nunca he declarado, te contrato a ti. ¿Cuál es el proceso para que tú me digas si debo o no hacer declaración de renta? Es decir, ¿a qué información debes tener acceso para sacar el balance de mis ingresos o de mis movimientos? Lo primero que yo te voy a preguntar es el certificado de ingresos y retenciones. ¿Qué te lo expide quién? O sea, te lo puede expedir. La entidad, si eres asalariado, te voy a preguntar a qué te dedicas, qué haces, sobre qué actividad recibes tus ingresos. Si cumples o yo más o menos evaluando y tú me dices, no, mira, mi certificado está por tanta plata, no sé qué, yo empiezo a preguntarte, bueno, cuenta bancaria que tienes, cómo te consignan, cómo te dan pues todo ese dinero, cómo está reportado ante la DIAN. Lo segundo es que tengas el RUT, que tengas un RUT establecido en la DIAN y que la actividad que tú estás generando en los ingresos sea la misma que esté registrada en el RUT. Para decirte listo, efectivamente estás cumpliendo y tienes que declarar, tenemos que meternos a la página de la DIAN, cambiarte la responsabilidad 05, que es la declarante de impuesto de renta. Muy bien, si yo tengo un dinero, obviamente cuando lo saco a mí me cobran un impuesto que se llama el 4 por mil, ¿cuál es el dinero que cuentas? Es decir, si yo ingresé 20 millones pero yo no voy a retirar 20 millones porque ya me están por adelantado cobrando un impuesto, ¿la DIAN me toma los 20 millones o me reduce ese impuesto de 4 por mil? Súper buena la pregunta, efectivamente la DIAN te toma los 20 millones como ingreso, pero dentro de las nuevas facilidades como les decía, no es solo decir que es que yo voy a reportar o en la declaración de renta solo reporto los ingresos, no, también reporto los costos. Entonces, ¿qué me va a decir la DIAN? Listo, efectivamente tenía los 20 millones y el 4 por mil te lo puedes descontar como una deducción. No, claro, es que hay empresas y hay gente que trabaja de manera independiente que se les cuenta todo, es decir, tanquean el carro, piden el recibo porque el carro lo utilizaron para transportar un material para la empresa que hicieron. Hasta invitaron a almorzar a un cliente, eso está dentro de los gastos de la empresa, todo. Es decir, uno puede de representación, lo que quiera, uno ya, mejor dicho, la idea no es enredar, pero la idea sí es hacer claridad, si hay unos ingresos, pero hay unos gastos y el gobierno entonces verá cómo da ese balance o a través del contador y qué hay que pagar. Exactamente, lo que pasa es que muchas veces también el susto de muchos, ay, tengo que declarar, declarar no es pagar, o sea, por eso mi amor que acabas de explicar, declarar es simplemente reportarle la idea, mira, tengo esos ingresos, pero me los gasté en esas y esas cosas que legalmente me las puedo descontar. Y pagarle al contador que te hace la declaración, por supuesto, hay que pagarte a ti. Esa es una buena pregunta, ¿cuánto tiempo le toma a un contador normalmente hacer este ejercicio y cuánto cobra en promedio? Por eso te estoy diciendo, pues ahí es muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede hacer su declaración de renta, lo que pasa es que tienen que leerse toda la norma, qué puedo, qué me permite, cómo no, y ser muy amigable con el sistema que me permite el avión, porque el avión te permite perfectamente ingresar todos tus datos, meter, pero debes conocer muy bien la norma. Normalmente para una declaración de renta de una persona natural, eso depende del contador, ¿cierto? Como todo. Y nos basamos más o menos, es como en los ingresos que la persona está reportando. Está durísimo la cosa porque, lógicamente, mientras más tienes, más estás pagando y, lógicamente, más va a cobrar el contador. Pero, normalmente, en una persona salariada, un impuesto de renta del contador... Eso está bueno, eso está bueno, mientras más plata haya, más cobra el contador. Más cobra el contador, claro, porque más, ¿cómo te digo? Más ajustes y más cosas tiene que verificar. Es más trabajo. Más tiene que contar. Bueno, y a una persona normal en donde ibas, ¿cuánto más o menos es el promedio de una persona asalariada del común y el corriente? Del común y corriente, pues te cuento que más o menos la declaración de renta de una persona del común y corriente, asalariada, que tenga sus ingresos y que, lógicamente, está bien soportado todo lo que se va a poder descontar, está más o menos entre 200 mil pesos. 150 o 200 mil pesos más o menos vale una declaración de renta. Es justo, es un trabajo justo. Tú ahorita mencionabas que uno paga la declaración de renta a año vencido, es decir, que uno tiene todo el siguiente año para realizarla o hay unos plazos establecidos. Hay unos plazos establecidos. Normalmente en mitad de año, ¿cierto o no? Normalmente en el calendario tributario es, primero declaran, como les estaba contando, las empresas, lógicamente para saber qué personas reportan, con retenciones en la fuente y con los ingresos, para saber efectivamente, la DIAN, qué personas naturales son las que deben declarar. Ahora, una vez llegados ya los vencimientos de las personas jurídicas, que son más o menos por allá en julio, terminan los vencimientos, empezamos con el calendario. ¿Qué pasa? Siempre es con el número de la cédula, los dos últimos dígitos. Entonces empezamos 6 de agosto con el 0099 y termina el 17 de octubre con el 0102. O sea, que es como según el número de la... El número de la cédula. La declaración y la DIAN le dice, no, aquí hay una inconsistencia, aquí hay algo que no está funcionando. ¿Puede pasar? ¿Pasa mucho? No, no pasa tanto, por lo que como ahora está tanto y amplió tanto el número de declarantes, no puede pasar, pero sí, lógicamente. Lo que pasa es que una declaración de renta, cuando tú la presentas, para que queden firmes, firmes que ya la DIAN no te va a reprochar absolutamente nada de lo que reportaste, son dos años. O existe un beneficio que se llama el beneficio de auditoría, que queda en firme a los seis meses, pero uno dentro de su declaración debe acogerse a eso. En firme quiere decir que ya mi LADIAN no me va a decir nada, no me va a reportar nada. Llegado el caso de que efectivamente se cumplieron por decir cinco meses y la DIAN te reporta y me dice, venga señor contribuyente, hágame el favor, esta información no me concuerda. Ellos primero lo que hacen es requerirte. Con un informe a la dirección del correo electrónico te reportan y te dicen, por favor, usuario contribuyente, repórtese ante la DIAN para que me explique qué pasó con la DIAN. Claro, pero aquí hay una pregunta muy concreta. ¿Responde el ciudadano o responde el contador? Responde el ciudadano. El ciudadano lógicamente está dentro de su derecho llamar al contador, por favor, me llegó este requerimiento, respóndemelo. ¿Y el contador está en la obligación también de responder por él? Completamente la obligación. Porque si le estás pagando por un servicio o una cosa que él te prestó, él debe responder siempre sobre esa. O sea, tiene dos años hasta que quede firme para responder por esa declaración. Este año nos pueden llegar cuestionamientos de la declaración del 2017. Perfectamente. Ay, Dios. Bueno, tú mencionaste algo ahorita y es que yo tengo entendido que, listo, primero declaran los grandes contribuyentes para saber quién tiene retenciones en la fuente, ¿cierto? Las empresas son autorretenedoras en la fuente. A mí, como trabajadora, me retienen un porcentaje de mi pago según la actividad que desempeño. ¿Es así, correcto? Sí, es correcto. Cuando yo no cumplí ningún tope, es decir, mi cuenta no pasó de los topes, mis compras en tarjeta de crédito no pasaron de los topes, no tengo tampoco patrimonio que pase de los topes, ni ninguna de las razones que nos mencionaste, y si tengo retenciones en la fuente, ¿dónde queda ese dinero? Perfectamente, Lavia, lo que dice él. Dentro de la norma que dice ahora la nueva legislación tributaria, es que efectivamente tú puedes declarar, ¿sí? Y esa retención en la fuente lo que hace es que a la persona que normalmente declara se le genera como un saldo a favor. Un saldo a favor es llegado el caso de que tú tienes ese dinero, tú declaras, no cumples con los topes, pero quisiste acogerte a ese beneficio de que la diante te examine, te requiera, te haga de todo, tú declaras. Efectivamente, ese dinero se puede reclamar porque eso es un saldo a favor que el contribuyente tiene. Es decir que a las personas le podría pasar muy comúnmente a alguien que no declara, pero tiene un montón de retenciones allá guardaditas, ¿eso qué se hace? ¿Se pierde si yo no declaro y voy y las reclamo o en cualquier momento las puedo reclamar? Si tú no declaras, las pierdes, o sea, ahí se perdió ese dinero, pero si tú declaras, perfectamente vas, las reportas y la diante la devuelves. ¿Por qué podría, claro, por qué podría estar interesada alguien en no declarar renta? Precisamente por eso mismo, o sea, para que no se metan, no se inmiscuyan, porque tienen que saberle, hayan todo lo mío. O dinero mal habido, pues, no sé. Exactamente, muchas personas lo que hacen es, ay, no, tengo el ingreso, pero no tengo cómo justificar mi gasto. Entonces, lógicamente lo que va a decir es, ay, no, yo no declaro porque efectivamente no tengo con qué soportar esa causalidad del ingreso. Esto también en otras palabras quiere decir, o así lo entiendo, me corrige si estoy bien, que las personas que no declaran renta, pero que no tienen nada que ocultar y trabajan por alguna prestación de servicio y tienen alguna retención, la recomendación por parte suya es que declaren renta. Declaren renta porque eso es un saldo a favor que las personas no cuentan con ese dinero y la DIAN tiene la obligación de devolverla. Lógicamente es un trámite que hay que hacer, llenando unos requisitos, pero si yo no tengo nada que deberle, estoy, como se dice, todo bien soportado, todo como me manda la ley, perfectamente ese dinero se puede reclamar. María Isabel, los que trabajamos, yo trabajo, por ejemplo, independiente y empleado, ¿esa información se cruza en algún momento? No, lo que pasa es que para la DIAN, lógicamente, la persona que sea independiente o por prestación de servicios y sea también asalariado, por eso existen diferentes actividades dentro del RUD. O sea, lo que hace es que simplemente uno reporta la de mayor, o sea, o tú pagas de acuerdo o la razón de la causa de los costos y deducciones va a ser por la que mayor dinero te genere. Entonces, lógicamente te van a decir, bueno, si por prestación de servicios te puedes descontar estas, esas como esas cosas que te puedes descontar, y por asalariado te puedes descontar estas y estas, entonces ya uno mira como a cuál se acoge, pero no hay ningún problema de que se crucen las dos, no, para nada. Eso quiere decir también en otras palabras, que el trabajo que menos ingresos le genera como que pasa a un segundo plano. Sí, exactamente. Y solo tengo que declarar con base en el que me genera más ingresos. No, o sea, tú reportas los dos. Lo que pasa es que uno por el primero, si tú ya se sube mucho, lógicamente el costo va a ir directamente relacionado y en esa base que queda ahí, porque uno dice, bueno, yo reporto mi ingreso, pero tengo un costo, lógicamente me va a crear una base grabable, que es la que ahí me calcula el impuesto de renta. Entonces, cuando tú miras y dices todo esto, bueno, tengo por salario tanta plata, tengo por prestación de servicios tanta plata, por costo me puedo deducir esto por salario y me puedo deducir esto por prestación de servicios, me va a crear una base grabable. En base a esa base grabable es que calculan el impuesto. Tú ahorita mencionaste que declarar no es pagar, ¿cierto? Y ya hemos visto ejemplos que, de hecho, a veces la DIAN es quien te debe a ti. ¿Con qué topes o con qué montos o de qué manera identifican a las personas que tienen que pagar a la DIAN o hacer una contribución adicional? Eso de la contribución adicional, no. O sea, ya tú lo que haces es, tú cumples al tope y, lógicamente, si tienes bien soportado lo de los costos y deducciones, lógicamente ese tope no te va a dar. El tope más o menos que uno calcula para decirle a una persona, debe pagar el impuesto de renta, es, supongamos, el asalariado que tiene los 46 millones de pesos y no tiene con qué soportar el gasto. Entonces, lógicamente, esos 46 millones se constituyen en toda una base grabable que, lógicamente, se va a generar un impuesto y estamos hablando de hasta 3 y 4 millones de pesos por ese valor. No entendí. Nada, no, simplemente, el tope está en 46 millones. 46 millones de pesos es el tope para que yo vaya y declare, pero ese es el mismo tope para que yo vaya y pague, esa es mi pregunta. Exactamente, o sea, si tú tienes 46 millones y solamente generaste el ingreso. Se ingresaron en un año, pues, más de 46 millones. Y no tienes con qué soportarle nada el gasto, o sea, no le pagaste ni salón ni pensión, no pagaste absolutamente nada, no tienes soportado nada que te, pues, te baje esa base grabable, pagas impuesto. Bueno, ¿cuál es el promedio en Colombia? Somos 47 millones. No sé si sabes más o menos la estadística, ¿cuánta gente declarar renta en Colombia? No debe ser, ¿qué? El 5% del país. No, yo creo que ya sí está subiendo y bastante. Cada año sube más, claro. Cada año sube más y te lo digo porque supongamos yo me he movido mucho por prestación de servicios en el municipio de Medellín y todos quedaron con la, ¿cómo se dice? Con la capa caída porque todo les puso a pagar y todos generaron y estamos hablando de unos ingresos más o menos promedios mensuales de 3 millones 800, que es un promedio por una persona profesional, decir que ya tengo que estar declarando. Y no solo eso, o sea, una persona que haga algún preste, algún tipo de servicio o producto, también tiene que hacer una inversión. Entonces, a su cuenta le van a llegar esos 3 millones 800, esos 4 millones mensuales, pero él tuvo que pagar allí, tuvo que sacar de... Él en realidad no se está ganando 3 millones 800, se puede estar ganando 2 millones y medio, 2 milloncitos y ya tiene que declarar renta porque a su cuenta le entró el dinero. 12 por 2, 24. Pues, todavía le queda, pero si hay más ingresitos y... Lo que pasa es que es lo que contaba ella, de pronto por el tope que le ingresó, uno dice, listo, sí, fueron los 3 millones, pero ya uno, es lo que yo digo en la declaración de renta, empiezo a descontar. No, pero es que vea, yo tuve que pagar salud y pensión, tuve que pagar efectivamente todas estas cosas, entonces ya esa base efectivamente son 2 millones que la idea no me graba. Sí declaro, pero no me graba. Muy bien. Yo quiero meterme en otro tema y es en el tema que acabas de mencionar, en la seguridad social. Si yo voy y digo, no, es que yo me gano un mínimo y punto, y quiero pagar mi seguridad social con base en ese mínimo, pero realmente yo no me estoy ganando un mínimo, a la hora de hacer mi declaración de renta, esa información se cruza y me pueden pillar y decir, no, usted tiene que pagar seguridad social por lo que se gana. Es más, no es la DIAN, ya es industria y comercio el que te requiere y te dice, mira, estás pagando por un mínimo donde tus ingresos más o menos promedio los tenemos en esta plata, y te requiere y te dice, te invitamos a que por favor pagues, si eres prestador de servicios, por el 40% del total de los ingresos, pagas salud y pensión. Y si eres una persona asalariada, lógicamente por lo que te corresponde como asalariada. Bueno, Isabel, si yo voy a, tengo que declarar y no declaro, ¿qué pasa? Te sancionan. Simplemente lo que hacen... Por eso, pero para sancionarme tendrían que darse cuenta que yo cumplo con el requisito. Entonces, ¿me adelantan ellos el trabajo tuyo? No, no. Lo primero que hace la DIAN es efectivamente, dejaste declarar, lo primero que te va a decir es, bueno, contribuyente, hágame el favor, usted debía declarar en esta fecha, no lo hizo, te invito a que declares. Él te invita primero que todo, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hace? Se dirige a un contador, le dice, dejé de declarar, por favor, hacérmela. Pues resulta y sucede que cuando la información que tú das, efectivamente da que sí cumplías con los topes, pero lógicamente costos y deducciones no te da un impuesto a pagar, la DIAN lo que hace es que te cobra una sanción mínima por extemporaneidad. ¿Y cuánto, a cuánto equivale esa sanción mínima? Esa sanción mínima, a la hoy, estamos hablando de 360 mil pesos. Estamos hablando de plata. Y si es una sanción mayor, es decir, si yo sí tenía, sí me daban los topes para que yo le diera a la DIAN dinero, entonces la sanción es de... Peor, la sanción ahí empieza a calcular, es más o menos como una base de unos porcentajes que tiene la DIAN, es un interés por cada día demora, más un interés sobre esa misma sanción, de acuerdo al impuesto que tuviste que pagar. Y pongámoslo en el peor de los casos, ¿cuál es la sanción a la sanción? Es decir, si yo no me doy cuenta, si de verdad se me pasó, no tengo ni idea de este tema, y por allá a los 4 o 5 años fue que me vine a dar cuenta que, pues pucha, hace rato tuve que haber declarado renta, ¿cuál es esa sanción? ¿Puedes llegar a cárcel? Sí, claro, no solo a cárcel, la DIAN lo primero lo que hace es requerirte, La DIAN lo que necesita es la platica, no meterlo a la cárcel. La DIAN nunca te va a meter a la cárcel, lo que va a empezar es a saber que efectivamente pasó un año, pasó otro año, y tú nada, y él te sigue requiriendo, requiriendo, él lo que hace es que por cada año, él mismo hace la declaración, y lo que va a hacer es cogerte cuentas bancarias y te las embarga. Él se cobra su plata. ¡Ay, ay, ay! Como si aquí no es tan sencillo, por derecho, exactamente, que no hay cuentas bancarias, pues entonces te busca propiedades que tenga y te las embarga. Bueno, normalmente a uno le van a pagar una platica, y uno dice, no, págamela por debajito, págamela en efectivo, como mucha gente que mantiene la platica en el bolsillo, entonces antes se podía, pero ahora la gente le dice, no, porque es que esa platica me va a salir a mí, pero si yo no la reporto, entonces... El perjudicado voy a ser yo. El perjudicado voy a ser yo. Es decir, nos está tocando a todos ponernos juiciosos, serios, y digamos que correctos en el manejo de facturas, cobros y pagos. De absolutamente todo. Mira, algo tan sencillo como hablaba la compañera ahora de la salud y la pensión. Es algo tan sencillo como eso. Uno no paga lo que en realidad es, y ya la DIAN está cruzando absolutamente todo, y dice, bueno, tus ingresos fue por esto, por esto y por esto, hágame el favor, y por cada uno de esos contraticos, o por cada uno de esos ingresos que tuvo, págueme salud y pensión, y págueme todo lo que debe ser. Concluyendo, hay que ser derechos, hay que ser juiciosos, responsables, consígase una contadora como María Isabel, averigüe, converse con ella, llévele facturitas, dígale cómo están sus ingresos, su movimiento de platica, y vea si en realidad debe pagar este impuesto. Y como decía Carolina, entregar la información no es pagar, simplemente es informar, aclarar, a veces hasta le terminan a uno devolviendo platica, o por lo menos guardándole una platica. Así que, juicioso y organizado, que seguramente es mejor estar bajo la ley. Y para eso, nos vas a regalar por favor tus contactos, o sea, redes sociales, un número telefónico, para que las personas puedan llamar y consultar contigo de estos casos. Claro que sí, mi teléfono móvil es 304-589-0454, estoy como miai3005 en Instagram, y estoy como María Isabel Arroyave en Facebook. Miai3005. Con Y, ¿verdad? Sí, con Y. Bueno. Buenas iniciales, María Isabel Arroyave Lleras. Muy bien, cuéntanos entonces, participa con nosotros del tema del día, ¿tienes tú amigos de la infancia? ¿Y cada cuánto los ves? Sí, tengo amigos, pero no, ya ahora por los compromisos laborales, de madre, todo, los veo bastante pocos. Sí, declaran rentas y los demás. Vamos a invitarla. Yo soy súper curioso, o sea, muchos amigos que yo dejaba de ver, no sé qué, y empezaron, hola María, cierto que vos terminaste contadoría, y yo sí, efectivamente, ay María, me vas a ayudar. Entonces, ahí, eso es verdad, ahí sí ayudas un poquito, con la, pues como con la conexión, y la comunicación con viejos amigos. Bueno, muy bien, muy bien, ahí está entonces, ya por el trabajo, pero se vuelven a ver algunos amigos. Bueno, caricatura, mientras conversabas María Isabel, pues Alejandro te hizo tu caricatura. Para que cuentes, y cuentes, y cuentes. Tienes pintada, de contadora, ahí se denota su profesión. ¿Cómo, cómo te, cómo te pareció la caricatura? Es súper linda, el signo peso, contar y contar, sí. Bueno, muy bien, tremenda caricatura, Alejandro, nos vamos a mensajes comerciales. Nos vamos a mensajes comerciales, ya volvemos aquí, a tu punto de encuentro. Tu punto de encuentro, aquí nos vemos.